Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada Ya estamos aquí, ya sabéis que estoy de camino a por la Pokédex, así que bueno, ya sabéis un poquito por dónde tenemos... por dónde estamos, ¿vale? A ver si sois varios los que me seguís Vamos, un pejillo paso para el entrenador pero un gran salto hacia el título de campeón, claro que sí, campeón Mira, ¿sabes qué? Creo que voy a... me voy a quedar un rato combatiendo en la hierba alta para entrenar a mi Scorbunny Tuve tirando al... ah, mira, está ahí al lado Para el laboratorio Pokémon vale el edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokémon Vale, no tiene pérdida Eh... ¿No me va a dejar meterme en la hierba alta? Sí, me va a tocar... no me va a dejar así que... Uy, 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 uy No, mierda ¡Oh! ¡Oh! Blipbug O Blipbug ¿Cómo ponía? A ver Blipbug Vale, la camarita os deja ver todo X ¿Eh? Dispositivo con diseño capsular en forma de Pokémon salvaje Ah, vale, 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 vale Se lanza como una... Como una bola Vale Eh... Vamos a hacerle destructor Vamos a tratar de cazar este primer Pokémon No se... Tiene pinta de tipo bicho Estoicismo Este creo que es uno de los ataques Que han cambiado de... De nombre A ver Es que hubo un par de... Por ejemplo, movimiento sísmico Ahora es sísmico Nada más O movimiento espejo Se llama espejo Nada más Vale Pues... Ah, info de Pokémon A ver Sobre... Blipbug Ah, no me dice nada Porque no debe de estar registrado Y sin embargo Si pongo en el mío Baja el ataque Vale, 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 vale Potencia sus movimientos De tipo agua Cuando quedan pocos PS Oye, eso está bien Vamos a intentar Capturarlo Parece que tengo 5 Pokéballs Vamos allá Uno Dos Tres Y capturamos el primer Pokémon Claro que sí Blipbug Vale, vale, vale Se quedará registrado Entiendo Y nos dirá ahora De qué tipo es Vamos a ponerle Un motecillo A ver Últimamente sí que Me estáis dejando Bastantes comentarios En... En los vídeos de Rush Wars Así que vamos a aprovechar Y vamos a poner un... A ver El del último vídeo Comentarios A ver Un segundito Aceptar Comentarios Vamos El último comentario Que... Game Lander Vamos a llamarle Lander Sí, sí, sí Sí, sí Ah, no Dije Lander Dije Lander Perdonad Vale, 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 vale Primer Pokémon Landa Vale, pues así se queda Lander se ha unido A ver A ver ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué se escapaba ahí? Y... Vamos a coger esta Pokéball Una poción Mira que bien Ah, vale Esta es la ardillita de antes Vale Vamos a coger solo las Pokéballs Si me ataca alguno Pues me ha atacado No pasa nada Pero... Eh... No quiero tampoco entrar en mucho combate Porque tampoco quiero Debilitarme Innecesariamente Aquí está ¿Sigue el Charizard aquí? ¿Qué hace aquí el Charizard, tío? Me raya que... Pensé que se iba a poder mover la cámara Con más facilidad Vamos a ir a curar No vaya a ser... Ah, no puedo No puedo Me va a decir que vaya por la Pokédex Nah No me deja No me deja Vamos directamente al laboratorio Vamos a por nuestra Pokédex Ya está aquí el campeón Claro que sí Vamos a ir directos Ah, vale Está aquí el hermanito Lionel Enhorabuena No has tardado Nada en llegar Ah ¿Qué hace aquí Charizard? ¿Qué hace Charizard? Con el laboratorio La primera vez Pero bueno Mi sentido de la orientación es Un poco Caso perdido Vale ¿Te das cuenta de cómo Se amplían tus horizontes Alco de arte Con Pokémon? Venga Entremos Y muchas gracias por indicarme El camino Charizard Vale Vamos al laboratorio Y vamos a conocer A la abuelita esta La profesora Magnolia Tiene cantidad de documentos La mar de interesantes Por algo es profesora Chiquillo Jam, jam Anda mira Al perrito eléctrico este Jam, jam píjera No me acuerdo ¿A qué has venido hoy Lionel? Anda la prima La nieta Entiendo que es Te he dicho mil veces Que no tengo ni idea De si se han descubierto Nuevos Pokémon fuertes Qué borde, ¿no? Un poco borde La animación hay Un poco tal Jamper, jamper, jamper No sé qué dije antes Hola, jamper Yo también me alegro de verte Este que ha venido a saludarnos Es Jamper Me ha ayudado incontables veces Cuando estaba perdido Ah, y esta chica se llama Sonia La nietecilla Sonia Además de ser muy inteligente Cocina de maravilla ¿Qué cosas dices Lionel? Podrías presentarme como la chica Que participó en el desafío De los gimnasios contigo O algo así mejor, ¿no? Bueno, bueno, calma Chiquilla, calma A ver Eh Que de más de un aprieto Te he sacado No solo Jamper O es que se te ha olvidado Uh, hay rencilla Ahí entre los dos ¿Habrá lío amoroso? En fin Encanto de conocerte Como sabes Me llamo Sonia Soy la ayudante De la profesora Magnolia Esta de aquí es Milu Eh, justo acaba de empezar A dar sus primeros pasos Como entrenador Seguro que tienes algún consejillo Que darle Lo dejo en tus manos Vamos, Jamper Las animaciones son un poco toscas En algún momento, ¿no? Está bien Pero No sé Las animaciones Pero ¿Qué se ha creído Lionel? Va siempre a su bola Pues claro Es el ganador Anda Pero si tienes un Smart Rotom El móvil ese es raro Claro que sí Wey Tom Los Smart Rotom Eh, son lo más Son de lo más útiles Como tienen mapa Y navegador Es imposible perderse Y tienen como Los Huawei Y como los tal Tienen ahí la mosquecilla A menos que seas Lionel Claro Es un caso aparte Dime ¿Sabes mucho acerca de los Pokémon? Eh, ya te digo que sé No, en verdad Hace Hace que no No estudio la tabla de tipos Bueno, a estudiar Que de no utilizarlos tanto Pues al final la tabla de tipos Se va perdiendo un poquito Entonces voy a habilitar la Pokédex En tu Smart Rotom Ah, vale Y ya tenemos nuestra querida Pokédex Yo pensé que nos daban un objeto Eh, pero bueno Es un regalo de la profesora Que por cierto Es mi abuela Uy, 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 uy Deberías ir a verla Y agradecerle el regalo En su casa Al final de la ruta 2 Vale Espero no perderme Podremos cotillar algo por aquí Ey No me bloquees El paso La pizarra Tienen otras pegadas Por todas partes Vale No me deja cotillar A ver qué es lo que está escrito Algo por aquí Un T Va, no me deja Interactuar Vale Ey, joven entrenador Perdona que te moleste así de repente Puesto que acabas de salir Del laboratorio Pokémon Imagino que te acaban de dar Una Pokédex, ¿verdad? Toma Para ti Me gustaría regalarles Cosas a los entrenadores Novatillos Que me encuentro Anda, pues una poción así By the face Pues oye, muy bien Muy bien Muy bien Usala cuando los PS O los puntos de salud De tus Pokémon Estén bajos Pueden servirte Tanto dentro Como fuera de los combates Perfecto La información es poder Todo lo que aprendas Durante tu viaje Te servirá Para fortalecerte Prueba a hablar Con toda la gente Que te encuentres Uy, si ya te dicen Estos que te dan Muchas cosas Y al leer Todos los carteles Que veas Vale Pues muchas gracias Caballero No sé A ver ¿Puedo ir por aquí? Sí, puedo ir por aquí ¿Esto es ruta o algo? Ah, no Pero hay una Pokéball Caramelo raro Caramelo energético Que sube A un Pokémon de nivel Vale, vale, vale Creo que ahora Hay tamaños De caramelos raros Para subir más O algo así Si te pierdes Con el mapa Vale Vamos a meternos aquí En esta casita Vamos a cotillar Ya Las cosas Bet Quiero hablar con la señora Ese edificio Tan impresionante De al lado Es el labrador Vale Profesora Magnoria En la ruta 2 Que sí Ya me he enterado ¿Y este? ¡Eh! Aún recuerdo A la perfección Lo que decía El cartel Que había aquí antes A la derecha Laboratorio Pokémon A la izquierda Estación Par Pues muy bien Vamos a entrar A cotillar la estación Me llama Me llama La curiosidad A ver este Ah, que me puedo sentar Como en el Odyssey Mira, mira, mira Mira, mira A ver Tendré que Coger Bienvenido Me gustaría Comprar algo Ah, mira Están aquí Vale Ey, mierda A ver Fuera 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 Servicio suspendido Claro Tengo que ir a Conocer a esta Señorita Señorita, señora Ya está ahí el Pol Lucharemos contra él Te dirá Este es el centro Pokémon Sí, me ha dado la Pokédex, amigo ¿Te toca recorrer Galar ¿Preparado para nuestro gran viaje? Claro que sí, wey ¿Es posible que tus Pokémon salgan heridos de tus combates contra Pokémon salvajes u otros entrenadores? ¿Para eso están los centros Pokémon? Efectivamente, compañero, venga No me rayes la cabeza Anda, mira Una chica muy guapa ahí al lado del centro Pokémon Las animaciones, la verdad, de la gente Podría ser un poquillo más No, no, no es la primera vez Deja que te explique A ver Déjame en paz, compañero Vale, vamos a curarlos Y vamos A coger Pokémon Vamos a ver si podemos comprar Pokéball, perdón Me gustaría comprar algo No, no hay Pokéballs Chicos A ver, y aquí Pokémon salvajes Pueden dar un poquillo de miedo Uy, que guapo este ese Pokémon, ¿no? Se les hacen amigos tuyos ¿Cómo se llamará? Indie Evoluar motes, recordar un movimiento Venga, está aquí ¿En serio? ¿En cualquier lado? ¿El horóscopo con una...? Léanme la predicción ¿En qué mes nací? En octubre El 19 Sí, 19 El 10 Compañero Esta mancha es algo que... ¿Eh? Dame dejarles bien Lo que pone Ya la tengo Los que habéis nacido ese día Vais a tener Una suerte Morrocotudo O vale Igual hasta te encuentras un Pokémon legendario Nunca se... Hasta más ver Pero... ¿Y esta chorrada? ¿Servirá para algo? A ver, las viejas estas Las personas viejas No concibo nada Si no es laminada Joder, qué pesado el poll, tío Uh, la tienda Pero no me quiero cambiar de... Mira, ahí hay Un objeto ¿Y aquí? Eh, ¿por qué eso brilla? Eso brilla por algo No me deja Vale ¿Pokemuñeco? Un muñeco Que atrae a los Pokémon ¿Es útil? Para huir de un combate Contra Pokémon salvaje No entiendo A ver, ¿qué me dice Esta señora? ¿Cómo un sombrero puede significar...? Ah, ¿puedo cambiarme aquí? Pues me voy a quitar el gorro, tío Eh... No Me cago en la mar Esto Qué gorras más feas, tío No me gusta nada Nada Fuera Ah, la mochila, a ver ¿Dónde vas? ¿La mochila? ¿Puedo quitarme esta? Son enormes, tío Son enormes ¿Tengo 31.000 Pokémon ¿Pokemonedas ya? ¿Esto es para que gastes? Nada, tío Espero que... Bueno, los tenis Sí que se los voy a cambiar Buah, pero es que son No sé yo si son más feos O no Son más feos Nada, vámonos de aquí He terminado No quiero comprar nada No quiero gafas Eh... Quitar Ah, vamos a... Ah, sí me gusta ¡Sí me gusta! Vale, 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 vale Venga Sí Ah, sí, estoy muy bien Sin el gorrito me gusta más Sin el gorrito me gusta más Eh, chicos ¿Vosotros qué decís? Vale A ver estos viellos que me cuentan Que sí, tiene un hermano No me das nada Uh... Unas vallas Podría comprar vallas En verdad A ver, a ver, a ver Vamos a junto de La profesora Magnoria Que ya nos estamos Todo entrenador de galar Que se precie Debe participar en el desafío A ver Ya sé lo que es No me puedo creer Que no sepas qué es Es una competición Que tiene lugar Una vez al año Para elegir quién Se enfrentará al campeón Y no te vayas a creer Que es fácil Participar en el desafío Que hace Hace falta una recomendación Llevo tiempo Dándole la lata A mi hermano Para que me dé Me dé una Pero no hay manera Aunque lo mismo La profesora Me puede echar una mano Vale ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Tú también deberías participar Seguro que ser rivales Nos sirve como motivación Para hacernos más fuertes Aunque yo ya estoy Más que motivado La casa de la profesora Hasta el final Ya lo sé, tío Vale No he capturado Pokémon En la anterior Y quizá debería haber cogido El pajarito Tal cual A ver Si veis que hago Movimientos raros Es por culpa del mando Que me falla el joystick No sé No sé exactamente por qué Y si veis saltos En la imagen Es por ¿Eh? Ah, si pulsas el botón Del joystick Silvas Mira qué bonito se ve Mira qué bonito se ve Ahí está La casa de Magnolia Esa del techo morado Vale A ver Me cago en la mar Es que Mirad Si dejo el joystick Se va Joder Qué pesado Macho Eh, Milu Ahora caigo En que nadie te ha enseñado Todavía a capturar No fastidies, tío Si ya he capturado Un Pokémon Vamos a pasar esto rápido, chicos Porque realmente ya ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente Pokéballs! Así de buenas a primeras Vale, vale, vale Pero si ya he capturado Un Pokémon, chico Vale, por ahora tenemos uno de tipo agua Y uno de tipo bicho Yo creo que ahora con la Pokédex Lo que salía en los combates A ver Esto es nueva ruta No me he fijado ¡Uh! ¡Set Dot! Voy a capturarlo Pero tengo que corroborar De qué ruta es A ver, vamos a ver La info del Pokémon Vale, no me dice ni qué tipo Ni nada, tío Esto un poquito ¡Ay! Tengo habilidad torrente A ver qué es ¡Ah! Que potencia los movimientos tipo agua Cuando le quedan pocos peces Vale, 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 vale Vale, está nivel 4 Y el que capturé está Nivel 5 Vamos a darle al Under Vamos a también subirlo de nivel, chicos Y vamos allá Placaje Y estoicismo A ver No creo que le quiten mucho Sí que le quitan mucho Ojito, eh Pensé que no le iba a quitar mucho Porque al final eran Pokémon de De nivel similar Aunque un golpe crítico me hizo Pero claro El tipo bicho Ayuda Me gusta lo de Me gusta el El Menú de De lo de los ataques Y demás ¡Ay, mierda! ¡Que lo iba a capturar! ¿Seré burro? Bueno Pues nada A ver, que los voy a capturar igualmente Y voy a capturar uno por ¡Uh! Este es nuevo ¡Ah! Esta es la prevolución Del que sale De este que se convierte en Gigamax Vale Este vamos a capturarlo Vamos a A coger al Under otra vez Este es tipo roca Igual le tenía que haber dado con Con León Vamos allá Se me queda ahí pillado un poquito Placaje ¡Uy! No No, 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 no Vamos a Poner a León Chicos Vamos a cambiarlo Que tiene Un poquito más de nivel A ver Quiero capturarlo Pero tampoco os quiero Rayar con Con capturas A vosotros ¿Vale? Es Tipo roca Agua Si no Si no Tiene mala pinta ¿Vale? ¡Ey! Mierda Luchar Vamos a darle un pistola Agua Yo creo que no le terminará de matar Aunque le saquemos dos niveles También es tipo agua Vale No es muy eficaz Vamos a ir debilitándole Igual con el destructor Le daño un poquito más Vamos allá Destructor Vale Un poquito más parece Le voy a dar otro Y vamos a empezar a lanzar Pokeballs Chicos Vamos a empezar a lanzar Pokeballs Creo que está Suficientemente dañado Podría darle uno más Pero tengo miedo a que salte Crítico ¿Vale? Bolsita Pokeballs Tengo 24 Usamos Bueno Tenía el atajo En verdad No tenía por qué entrar ahí Y tendrá Tendrá las ganas De venirse a nuestro Sí Se viene a nuestro equipo Chicos La verdad es que Esta imagen de la Pokeball No está del todo Todo bien Pero bueno No está No estamos para quejarnos Sube de nivel león Vale Y Lander subirá después ¿Ha aprendido atadura ya? Y tenemos nuevo registro En la Pokedex Chetle Vamos a ver Vamos a darle un motecillo A ver Y vamos a poner A Yair Yair de Jesús Túñiga Nos ha dejado Un comentario Pues vamos a llamarle Yair Chicos Lo que sí que sé Que me voy a olvidar Del nombre original De los Pokémon Chicos Eso lo tengo claro Pero bueno Son cosas que pasan Vamos a por este Y el último ¿Vale? Ya tiro para Para que me den La charla La profesora Atadura Vamos a darles Nivel 6 Vamos a darle Pistola agua Vale Puedo darle otra Me hace el látigo Me baja La defensa Si no recuerdo mal La defensa Efectivamente Pistolita agua Se come una vallita Vale Me viene bien Que se coma la valla No me viene tan bien Carrillo Pero Pero que Pero que troleada Es esta Que troleada Es esta Chicos Me está bajando Mucho la defensa No me gusta Es Es No me fastidies Mordisco Buah Cambiamos de Pokémon Buah Es que tengo Todos megatocados Vamos a usar Bolsa Una poción Eh Me cago en la mar Usamos En león Es que me ha bajado Mucho la defensa Tío Me recupero Toda la vida Me va a hacer Otro mordisco Ostras Vamos a darle Una Pokéball Usamos Y espero Que entre Porque es que Si le hago un ataque Con otro mordisco Me deja muy tocado Tengo que utilizar Otra poción Y se viene Se viene Se vino Vale 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 Se vino Se vino Chicos Yair sube Y vamos a darle Otro mote Y esta vez Va a ser Persit Vale Petersit Perdón Vale Se va a llamar Peter Ahí está Vale Vale No vamos a capturar Ya este No, no, no No vamos a capturar Ya ninguno más No se que me salte Oh Ahí hay un jumper Me gustaría tener un jumper Uy entrenador Uy entrenador Que no los tengo cuidados Pues me voy a ir para atrás Voy a curar No Jumper No te quiero capturar Vamos a Vamos a Huir Chicos Vamos a huir Porque es que Vamos a huir Vamos a curarnos Y ya volveremos por aquí Vamos a ir por el lateral Que no me pare ninguno el paso Ahí estamos Vale Y voy a dejar los otros En En el centro Pokémon Vale Uh Aquí hay objeto Un revivir Bueno Genial y maravilloso Vamos a curarnos Nos curamos rapidito Dejamos en el En el ordenador Dejamos Los otros Pokémon Nos cura la enfermera Alegría Ahí lo tenemos Gracias por ayudarme Gracias por ayudarme Compañera Cajas de PC Vale A ver No me des la turra A ver Jair y Peter Y ya no me des la turra Y ya no me des la turra Y ya no me des la turra Ahí estamos No sé si se puede jugar con Uuuh Teníamos ahí A Zizagun Galar Teníamos ahí ya Nuestra primera versión De Galar Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos a este Entrenador Y vamos ya Junto a la Magnolia Y vamos a capturar Ya en el siguiente capítulo Al resto Joven Miguelín Molen las animaciones De como empiezan los combates Tío Esto si que lo han mejorado Me gusta La verdad es que me gusta Y mucho Vamos a hacerle Atadura Aquí como en Pokémon Sol Te indica si es eficaz Si no es eficaz Etcétera Eh ¿Qué ha pasado? León ha usado atadura He fallado He fallado en la anterior atadura Me lo estáis diciendo en serio Lático me va a bajar la defensa Sabemos que tiene mordisco Así que vamos a tratar De ir con todo No vamos a ser Estúpidos Vamos a darle ahora Destructor Tiene solo un Pokémon Este Miguelín Un latiguito Y ahora nos puede hacer Mucha pupa Entre la atadura Que le va dañando Poco a poco Y Dos destructores más Yo creo que puede Puede ser Bueno Pude haberle hecho Pistola agua esta vez Me hace un placaje Me va a dañar bastante Ustras Si me daña Chaval Vamos a poner ya Vamos a poner El otro Pokémon De primeras Vamos a quitar A A León Vamos a poner a Lander Aunque ha subido de nivel Jopetas Vale No vamos a arriesgar Vamos a poner A Lander A Lander Movemos Ahí estamos Vale No quiero capturaros Pero quiero coger ese objeto Así que Dos pociones A falta de una Dos Vale No quiero que me interrumpas Compañero No quiero enfrentarme a ti Vale Vale Vamos a evitar ese Ese entrenador Oh Y este Pokémon Un zorrito Nikit Bueno 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 Lander Haz Haz lo tuyo No 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 Estoicismo Nivel 6 Ataque rápido A ver como me queda Me quita 5 Y estoicismo Le quita Uff Le quita bastante Es super eficaz Vale Ha disminuido No se que ha disminuido Chicos No me he fijado No he leído Que burro Vamos a ver si Lo capturamos Y se viene Para nuestro equipo Claro que si Vale Nikit Vamos a darle Nombre a este Nikit Vamos a Llamarle Mario Lop Así me gusta Mario Lop Pokémon Zorro De tipo siniestro Vale Este me recuerda Como Como se llama Este Que es grisáceo Un perrito así Grisáceo Bueno Se sustenta con alimento Que roba otros Pokémon Las almohadillas De sus patas Son tan blandas Que no hacen ningún Ruido al caminar Vamos a darle Y se va a llamar Mario Lop Vale Ahí vamos Mario Mario Lop Vale Fácil y sencillo La G Te la dejo fuera Vale Mario No 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 Evita Otro 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 A ver Vamos a ver El Pokémon Starlander Si Starlander Starlander Bien Vamos a utilizar Si es necesario Una poción Más Joven Chechu Un Bleak Bug Vale Estoicismo Contra estoicismo A ver Que nivel Espero que el suyo Sea un nivel Menos Efectivamente No No quiero Pokémon A ver Mierda Estoicismo Es eficaz Los dos Vamos a tener Estoicismo Nada más Así que Yo le bajo Primero El ataque especial Que yo creo que Este ataque puede ser De tipo especial Me hace lo mismo Me baja Pero me baja Menos vida Chicos En ese punto Bastante bien Y el zorrito En principio No lo voy a utilizar Vale Como le he cagado Esto creo que es Ruta 2 Así que le he cagado No capturando Ese Sidot Con otro Estoicismo Como él también Me ha bajado El ataque Igual son dos A ver Esto parece Un fortaleza Tío Fortaleza Tras fortaleza Con Metapod Tío Va Me ha bajado Nada Me baja El ataque No puedo Pasarlo rápido Chicos Es que no puedo Yo le doy Lo más rápido Que puedo Vale Suficiente Menos mal Mis Pokémon Muy tocados A ver si sube No No sube de nivel Chechu Tiene otro Vamos a cambiar A León Que lo tengo Nivel 9 Igual con Es que pistola agua Puedo hacer una atadura Y después pistola agua Pero Lo tengo fastidiado Porque estoicismo Ah Que es este Siniestro Ostras Vamos a darle Ataque rápido Me quita 2 Vamos a hacerle Lata dura Que le vaya dañando Poquito a poco Y voy a darle con ¿Qué ha pasado? Ah vale Que la atadura No la he dejado Vamos a darle Con esto Pistolita agua Como solo me quita 2 Con cada ataque Ha usado látigo Me baja la defensa Muy chulo El diseño De este Nikit La verdad Vamos a hacerle Otra pistola agua Y vamos ya a la turra Porque al final En minuto 34 Estamos Tío Esto no mola nada Pasarme tanto Se queda ahí pillada Un poquito La Capturadora Espero que Que me Que no lo tengáis en cuenta Chicos No es cosa mía Estoy por cambiarle A la otra Capturadora Tío Porque No es el primer día Que me pasa esto A ver De hecho Lo vamos a dejar por aquí Chicos Visitaremos Ya en otra ocasión A la profesora Magnolia Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Este vídeo Que os esté gustando Esta turrita De De inicio De Pokémon Espada Que por ahora No hemos avanzado mucho Disculpad Al final llevo una hora De juego Y no he avanzado mucho Pero bueno chicos Espero que os estéis Divirtiendo Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!